Walter, ahora están contando venidas a Martín, ¿por qué motivo están contando? Bueno, el mito es que la municipalidad no se ha tomado... A ver, la municipalidad que está en el mando de Julio César Pereira, no se ha tomado la molestia de recibir a la comisión de Santa Irén para dar una respuesta viable sobre el asfalto que dicen que hay que hacer y que realmente, realmente, son 132 millones que entran a la varela y que no quieren dar respuesta a dónde están. Pero lo triste de esto es que ellos mismos nombran a Santa Irén como uno de los beneficiarios de esos 132 millones de pesos, pero no los quieren atender para dar respuesta. Con los vecinos de Santa Irén hemos tomado una decisión de que todos los martes vamos a hacer una ronda aquí en Florencio Varela para explicarle a Julio César que debe atendernos sí o sí. Entonces, todos los martes a las 8 y media vamos a estar en el playón, a las 9 sale la marcha, pega todo el rondín por la municipalidad, presenta otro documento, porque ya va el octavo que está presentando, para que no sea atendido y dar una solución. Queremos demostrar a través de las cámaras y de todos los medios televisivos que pueda haber que realmente la plata de Santa Irén ha desaparecido. ¿Cuáles son las excusas que ellos ponen para no atender? Hasta ahora ninguna porque no nos quieren atender, o sea, realmente no discrimina. A otras organizaciones, a UGEL y todo eso sí atienden, nosotros no nos atienden. Hoy, como dije, hemos presentado contra el secretario de Obras Públicas, y Diego Trejo, por que Balicato nos presenta una denuncia también, más allá de la que hemos presentado contra Julio César. ¿Cuál es la situación de Diego Trejo? Y es bastante jodida, bastante jodida porque la sabienda de que no había delito, inventó un delito para hacer desalojar a los vecinos que reclamaban por el asfalto de Santa Irén y cinco familias que realmente pidieron ser asistidas. ¿A Julio César Pereira lo están haciendo otras denuncias por otros motivos? No, no, creemos que somos los únicos que nos atrevemos a plantearle esta denuncia en la Fiscalía. Porque ella fue denunciada también por malgachación de fondos. No, no, no fue una denuncia fiscal. La única denuncia fiscal y penal fue la voz del campo, la famosa voz del campo. Cuando robaron a los desocupados, ¿no? Y a una señora de la ciudad boliviana le hicieron perder su fiatura ahí porque si no le quitaban el trabajo, en los surcos, o sea, ahí es donde trabajaban. Pero cuando se establece la denuncia, viene en la noche más de 30 camionetas y colectivos cargan toda la producción de los desocupados y se lo llevan y lo venden. Y no le dan ni un solo peso de ganancia a los trabajadores. ¿Qué respuesta le dio la Fiscalía? No, la Fiscalía nosotros nos respondió que va a seguir trabajando, investigando dónde ellos querían apuntar los misiles hacia la policía, cosa que nosotros no la aceptamos. Nosotros creemos que el intrigador fue Julio César Pereira y a eso apuntamos. Gracias, doctor. Bueno.